Bueno, de mar. Por eso me he acercado aquí hasta nuestras playas para verlo. El tiempo está fresquito, pues. Aunque hace solecito, hace viento y el viento viene fresquito. Tenemos 17 grados de temperatura, pero parece que tenemos sobre 9. ¡Ay, Dios, qué bien huele el mar hoy! ¡Mmm! Tiene una pinta... ¡Ah, huele a algas! ¡Huele a la coruña! ¡Huele a todo lo mío! Bueno, amigos, hasta otra. ¡Chao! ¡Venga!